El sonambulismo es un problema que aqueja al 30% de la población adulta, siendo mucho más preocupante cuando de niños hablamos. Este, a pesar de ser un problema que abarca mucha gente, no posee cura, y se puede deber, en definitiva, a que no se sabe cuál es su causa. Muchas son las hipótesis, tal como el estrés o problemas cotidianos, pero una conclusión firme no hay. Es claro que hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen esta afección, ya que durante este proceso, tienden a ser violentas y en casos extremos, se ha sabido de gente que ha conducido en auto. Pero fue Nancy Fultbury-Cheffer, directora del Centro de Trastornos del Sueño de Cleveland, quien reconoció que el sonambulismo y los trastornos del sueño son una de las áreas menos investigadas de la medicina. Es más, dijo que la comunidad científica desconoce por completo las causas exactas de este fenómeno. La Fundación para la Investigación de la Ciencia Espiritual, es decir SSRF, determinó que los factores espirituales son las principales causas del sonambulismo. Es por este motivo que la comunidad científica no ha sido capaz de encontrar una explicación, ni tampoco una cura para el sonambulismo. Según la SSRF, estos factores espirituales pueden ser debidos a entidades del bajo astral. Y hay que tener cuidado con este tipo de actividad sobrenatural, ya que los bajos astrales podrían influir en otros actos más elaborados, como las interacciones sexuales con extraños y asesinatos. Pueden hacer que una persona con las capacidades psíquicas desarrolladas no diferencie la realidad del estado del sueño y entonces poder manipular a su víctima tanto en el sueño como en la vida real. Normalmente, todo acaba siendo un caso de sonambulismo, pero en los peores casos pueden acabar en posesiones o la rotura completa del cortón de plata, es decir, el enlace energético entre nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo sutil. En palabras mucho más sencillas, es que eso que nosotros conocemos como sonambulismo puede ser una especie de camino para poder contactarnos con entidades de otro plano, otra dimensión, otro mundo. El fenómeno ha sido registrado en numerosas ocasiones, existen casos de personas sonámbulas que jamás han salido de su habitación, pero que fueron vistas por terceros en lugares distantes, casi siempre visitando sitios familiares o seres queridos. Otro caso muy aterrador es el de Clarissa Glenn, esta joven de 18 años, sentía extrañas cosas en su habitación, presencias que se movían, alguien que tocaba el borde de su cama. Ella, según sus familiares, se paseaba dormida por toda la casa y tenía un sueño recurrente. Casi todas las noches, ella soñaba que se ahorcaba. Les tomó tiempo descubrir a ella y su familia, que en la misma habitación que ella dormía, se había suicidado a alguien ahorcándose. Pero eso no es todo, una noche, mientras dormía, comenzó a ahorcarse con su bufanda hasta morir. Si sufres de sonambulismo, seguro no te quedarás tranquilo o tranquila. Esta noche, sabiendo que quizás hay entidades que te manipulan para su conveniencia. Un saludo a todos, soy The Cris Alfaí. Adiós.